La inmigrante mexicana Eréndira Reyes es una de las miles de mujeres en Canadá que donan su cabello para que sea convertido en peluca y se done a pacientes con cáncer. Mi intención es cada dos años hacer la donación y ahora me lo estoy dejando crecer y pienso que para diciembre ya está listo para cortarlo de nuevo. La Sociedad Canadiense de Cáncer impulsa la donación de cabello para la elaboración de pelucas, las cuales son distribuidas gratuitamente a los pacientes. Una peluca puede costar entre $1,200 a $5,000. Se requieren entre 8 y 15 colas de cabello para elaborar una sola peluca. En el 2007, la Sociedad Canadiense de Cáncer y Procter & Gamble Canada lanzaron su campaña de donación que a la fecha ha recolectado más de 70,000 manojos de cabello, procesados para hacer pelucas. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.